Muy buenas tardes compañeras, buenas tardes querida familia, buenas tardes de hoy viernes 20 de marzo. Un aniversario más, el 86 aniversario de la emisión del plan de realización del supremo sueño de Bolívar firmado y distribuido por el general de hombres y mujeres libres Augusto Sandino entre los gobernantes de nuestra América. Hoy hace 86 años. Hemos enviado a nuestros medios artículos suscritos, explicativos, suscritos por el historiador Aldo Díaz, el historiador Jorge Eduardo Arellano, un documento excepcional para estos tiempos excepcionales que vive nuestra América. Compañeros, compañeras, hemos estado registrando desde el INETER y en nuestro sistema de vigilancia sismos localizados en nuestras costas. Llevamos ya 5 sismos en la zona de Cazares a 110 u 80 o aquí distintas distancias de la zona de la costa de Cazares, distintos sismos en distintas magnitudes, el de mayor magnitud 5.1 a 15 kilómetros de profundidad a las 9.20 de la mañana de hoy y luego otros de 4.5, 4, 3.3, 3.4, todos esta mañana. Ocho sismos desde anoche hasta hoy, por la noche de ayer, por Corinto, por Las Peñitas, pero estos de esta mañana han ocurrido entre las 9.20 y esta hora y como es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, hemos activado de manera preventiva los comités municipales de prevención de desastres, permanecemos vigilantes, atentos y vamos a pedirles que desde el Instituto de Estudios Territoriales se informe a nuestro pueblo sobre estos eventos sísmicos que han ocurrido en lo que se llama zona de subducción. También recordemos que estos son días históricamente de alta vulnerabilidad sísmica y tenemos que estar vigilantes, observantes y activados. Así que también al doctor Guillermo González que ya regresó de Japón para que haga una explicación sobre estas amenazas y nuestra capacidad de respuesta. Está presentada, respuestas protectoras con todos los ejercicios que hemos venido desarrollando, simulacros de prevención y de protección que seguiremos desarrollando además en nuestro país. Ayer tuvimos un seminario sobre las amenazas y riesgos sísmicos en nuestro país, como informábamos en la universidad. Y vamos a tratar de que estos encuentros, estos seminarios, estos talleres se desarrollen con frecuencia. Queremos programar uno este otro jueves, luego en la primera semana de abril, de manera que estemos discutiendo sobre las distintas maneras de ver estos eventos y al mismo tiempo acrecentemos nuestra vigilancia que es permanente y también elevemos nuestra capacidad de respuesta desde todos los integrantes del Sistema Nacional de Prevención y Atención a Desastres y Calamidades. Vigilantes entonces, compañeros, compañeras. Tenemos los anuncios también de cada día, el ministro de Hacienda y Crédito Público, compañero Iván Acosta, ayer a las 12 del día, nos hizo llegar la información en relación a la orientación que recibió nuestro presidente en días pasados de garantizar el salario, el pago del salario del mes de abril a todos los servidores públicos a los que están en la nómina fiscal del Estado antes de Semana Santa. Esto va a ser el día viernes 27 de marzo, por los mecanismos que se utilizan todos los meses. Si es que, buenas noticias para las familias, los trabajadores del Estado, las trabajadoras del Estado recibirán el pago del salario del mes de abril el día viernes 27 de marzo. Nos informa en cumplimiento del presidente, nuestro comandante Daniel, el compañero Iván Acosta. En temas de educación, esta tarde tenemos reunión del Consejo Nacional de Educación. Estamos listos para abrir matrículas la próxima semana para los cursos de educación técnica en el campo. Tenemos también ya incluso muchos postulantes que están esperando que se abran las matrículas y estamos dando los últimos toques con el aporte del Consejo Nacional de Universidades desde el INATEC y el INTA a las materias que serán impartidas este año en los cursos, tanto libres como cursos para la formación de técnicos, que van a recibir además su certificado como técnicos en distintas disciplinas para elevar productividad. Todos estamos conscientes de que ese es un requerimiento esencial para el desarrollo. Así es que vamos a prepararnos para ser más productivos y estamos enfatizando todos los protagonistas de los distintos programas de nuestro gobierno, sobre todo los programas cristianos, socialistas y solidarios de producción de grano, así como jóvenes campesinos que quieran formarse en estas disciplinas, en estas materias que van a ser una contribución esencial a elevar la productividad del agro nicaragüense. Y el Consejo Departamental de Educación de Managua sesionó el día de ayer, abordó lo relacionado con infraestructura y bueno, estamos trabajando para mejorar en Managua la infraestructura de 265 centros escolares que se habían mejorado ya, pero que ya están nuevamente deteriorados en distintos niveles. Vamos a estar esta tarde puntualizando, pero son 265 centros escolares los que tienen que empezar a mejorarse de inmediato y luego cumplir también con el completamiento de plazas de docentes en 101 centros escolares, son 167 maestros que se requieren adicionalmente a los que ya están ahí que van a también ser incorporados a esos 101 centros escolares en los próximos días. Se detalla por especialidad en este informe, son 67 de primaria, 20 de preescolar, 3 de extraedad, 10 de multigrado, 1 de lenguaje de diseño o educación especial, 5 de educación física y ahí seguimos. Estos maestros van a ser incorporados en los próximos días, esta tarde tenemos reunión y vamos a estar trabajando para garantizar estos compromisos. Tenemos desde el SINAPRE también el reporte, la compañera Yadira Mesa, de las familias afectadas por los vientos, ayer se agregaron un número de familias en la comunidad de San José, municipio de San Rafael del Sur. Estamos atendiéndoles con cariño, en solidaridad. Tenemos desde el Ministerio de Salud las notas de cada día, Cicungunia, 4.133 casos, todos los programas en desarrollo. Y también estamos atendiendo en el barrio Yordino Andrade, de Managua. Nos reportan los compañeros de los gabinetes de la familia, casos de niños ahí que se presentaron ayer con unos síntomas que ameritaban incluso atención especial. El MINSA acudió y estamos pendientes de que nos dé el Ministerio de Salud el reporte, la preocupación de los padres de familia es que sea un brote de hepatitis y que vamos a esperar que por la tarde los compañeros del Ministerio de Salud faciliten el reporte y al mismo tiempo den todas las recomendaciones a los padres de familia en ese distrito y en la ciudad de Managua para protegernos de un eventual brote de hepatitis. Tenemos también inauguraciones, casas maternas en Huigulín, casi 1.700.000 córdobas, todo esto es del MINSA, y sillas de ruedas que se están entregando en distintos municipios del Caribe Sur, así como ferias de salud y la continuidad de las acciones antiepidémicas. Tenemos desde el Ministerio de Educación también la información de los distintos cursos que se están dando este fin de semana y la conclusión de la construcción de ambientes escolares en el preescolar Cubalí en el municipio de Guaslala. Desde el Ministerio de Economía Familiar, los preparativos para las distintas ferias que se realizaron este fin de semana, las ferias de cuaresma, ferias gastronómicas en Managua, ferias en San Lorenzo, ferias también en distintos municipios del río San Juan y de Matagalpa, así como Patios Saludables, casi 300 en Madrid, Quinandega, León, Matagalpa, Managua y Ginoteca. Este lunes empezamos la entrega mensual de paquetes alimentarios solidarios a madres de caídos y a casos críticos de discapacidad, con mucho cariño, con mucho amor de nuestro comandante presidente para más de 20.000, casi 30.000 familias o sus madres o familias de eros y mártires o son familias con hermanos y hermanas con discapacidad. Tenemos Agua Potal, 180 hermanos, 30 familias, barro Santemilia de la Paz Centro. Pasan de... no contaban de todo con servicio de agua, ahora van a tener 16 horas al día. Un modelo de alianza, alcaldía y en la parte. Inauguración de proyectos desde las alcaldías, puestos de salud en los rincones Mazatepe, en Tarrabona, mejoramiento de la ermita San José, en Chinandega, rehabilitación del bulevar son 4.000 metros de calles adoquinadas, San Francisco Libre, 4 aulas nuevas en el Colegio Concepción de María de la Comunidad Puerto Viejo. En Ocotal tenemos puestos de salud nuevos y tanques para almacenamiento de agua para esos puestos de salud en los barrios Danilo Ponce, Noras Torda y Monseñor Madrigal. En Estelí, sois para 2.500 personas. En Estelí, construcción de puente vehicular en la Comunidad La Tunosa. En Chinandega, inauguración de cuatro rampas en el reparto Divino Niño. En San Pedro del Norte, viviendas mejoradas entregadas a la comunidad. En El Polpón, Plan Grande, Polvazón, Monte Redondo, La Unión Urbana y La Montaña. En Cinco Pinos, Chinandega, también entrega de viviendas. Y en San Francisco del Norte, entrega de letrinas en las comarcas del UBUS, te la arrastran anacitales. En Catarina, adoquinado, 200 metros. Y esto es alrededor para facilitar la llegada de los estudiantes a la escuela y al parque de la comunidad de San Carlos Amplio. Santa Lucía, Huaco, el CDI de este municipio está siendo, empieza a ser construido o está por entregarse. No tengo claro, lo voy a pedir a la compañera Gilomar, que me informe si es que inicia la construcción o pues ya va a ser entregado. Son 3 millones de Córdoba de inversión y 35 niños. Nueva Guinea, calle y relleno para acceso a los buses en el mercado Naciones Unidas. En San Isidro, Matadalpa, a mini acueducto para bombeo eléctrico en la quebrada Onda Norte. Municipio de San Ramón, Matadalpa, agua potable en la comunidad Montecristo. Y Quilalí, rehabilitación de caminos en el tramo Patio Grande, Las Joyas. Que esté avanzando también desde el modelo de alianza con los gobiernos locales, gobierno nacional. Este viernes 20 de marzo, restitución del derecho a la energía eléctrica comunitaria y domiciliar, en la comunidad, en el barrio Villa Revolución, municipio de Muymuy, Matadalpa. Estamos hablando ahí de 140 viviendas, 780 habitantes, 8 empleos temporales, 1.381.000 córdobas con apoyo de Canadá. Y mañana sábado 21, Comunidad Sabana en Medio, del municipio de Santa Rafael del Norte, Ginotera. Ahí estamos hablando de la atención a 60 habitantes, 15 casas, 8 empleos temporales generados, los fondos del Tesoro. Y, bueno, hay un plan que ya completó el INBUR en alianza con las alcaldías. El año que viene, Dios me diga, este año, perdón, perdón. Habíamos entregado ya un plan que era el plan del INBUR. Al construir el plan que incluye las viviendas que va a hacer el INBUR con las alcaldías, estamos llegando a 9.768 viviendas que serán entregadas este año a casi 47.000 hermanos y hermanas que van a mejorar su calidad de vida. A esto hay que agregar también las viviendas solidarias, son 1.500, que realizamos presidencia, alcaldía de Managua, constructores del futuro. Allí se están generando en total con las 9.768 viviendas INBUR-alcaldía y las viviendas solidarias que se entregan en Managua, casi 40.000 empleos directos e indirectos. Así es que vamos a estar profundizando en detalles sobre este plan en los próximos días. Mientras tanto, compañeros, compañeras, vamos a estar pendientes en todo momento de estos eventos sísmicos. Hay 5 o 6 sismos que se han producido este día. Hay distintas teorías sobre estos eventos. Hay quienes piensan que se mueven las placas, se calman. Hay quienes piensan que pueden ser premonitorios. Es nuestra obligación, nuestro deber, nuestra responsabilidad como gobierno y como ciudadanos responsables también, valga la redundancia, como ciudadanos que nos informamos y que actuamos con responsabilidad en estar vigilantes y pendientes de las informaciones y de las orientaciones que emanan de los organismos especializados, tanto localmente como nacionalmente. Compañeros, compañeras, con esto, estas informaciones y con el aviso de que estamos muy pendientes, vamos a cerrar esta comparecencia de hoy viernes deseándoles a todos un fin de semana tranquilo, un fin de semana en unión de familia, un fin de semana en unidad en las comunidades, un fin de semana de tranquilidad porque gracias a Dios en nuestro país hay paz, un fin de semana en fe, familia y comunidad. El abrazo de nuestro comandante Daniel para todos, para cada uno, con cariño y compromiso como siempre. Gracias compañeros, compañeras y bueno, será el lunes y si hay algo que comunicar antes, pues estaremos también comunicándonos. Muchas gracias. Nuevamente, el amor de nuestro presidente para todos, para cada uno. Gracias.